Que pedo papus, continuamos Oh shit Después del susto fatal que me dio en el capítulo anterior Hemos de retomarlo, ¿no es así? A huevo A ver, habíamos quedado Quiero reacostumbrarme a los controles La última nota A por el cuarto 600 era Espero Que sea divertido No mames, ¿qué fue este combo? ¿Qué es eso? A ver, se venió mucho Se venió mucho, ¿no? Fucking shit, a ver Fuck Lo que más me castra, güey Los cuartos eternos estos, a ver Quiero a dónde estaba el error Vamos allá Fuck, no Determinación, güey, determination y skills Skills No me jodas Me escamó Y era una nievecita Kawaii Oh shit Es el cuarto buena copa Es el cuarto buena copa ese ¿Por qué es el cuarto buena copa, MED? Porque te ayuda, güey, te ayuda Fucking shit A desahogarte un poco, güey Es como un cuartito de Fucking descanso No mames, güey, estoy jugando hasta medianoche, güey Pinche grito ¿Verdad? Está bien fucked up ese grito Oh shit Oh shit Hay dos puertas Quiero ser perseguido, güey No quiero Estar en conflicto Medianoche No quiero gritar en medianoche, güey Jaja Shit Escucho algo aquí Fuck, es la araña, ¿verdad? Es la araña, ¿verdad? Tiene toda la finta de que es la araña Fuck Shit Shit, fuck, fuck, shit Tiene toda la finta de que es la araña Y de que me está casando, güey Me está casando con calma la cabrona Es lo peor Lo peor Pior No, güey Ok, calmados No, pues calmados, güey No mames Oh, excelente Excelente Oh shit Oh shit Oh shit Estos cuartos No, güey No, güey Dejen de mirarme, güey Me ponen más nervioso Shit O sea, ustedes no Ustedes no Ustedes no Hablo de estos cabrones aquí Güey, no mames Qué creepy Shit Que volteen a ver el juego mejor Volteen a ver el juego No No, no, no me miren a mí Estoy muy fricado ahorita Estoy muy fricado Estoy muy fricado Bien, volvimos al cuarto de los animales de shit Bien Oh shit Oh shit Como vimos anteriormente, güey Estos animales Fuckers No sé lo que son Pero definitivamente no son alces, güey No son No son esas shit, güey Traté de Cazar a uno el otro día Para Matarlo Pues por comida, obviamente Pero Me vio Y tan pronto Tan pronto como yo Me acerqué Fui Apenas Posible para mí Escaparme de esa shit Logré deshacerme de la mayoría Hopefully Esperemos Que pueda encontrar Otro camino Fuera de aquí Ay, espero que no sea él Y espero que no sea él Porque no quiero ser yo tampoco Quéstell Huoh, cualquier Ya Sé Lo ¿Cómo Tú Lo Quéd Cuero Quéd Che No, fuck Is this shit, bro Oh, shit, güey Eso no fue divertido, güey No fue para nada Jajaja Oh, oh Ah, huevo ¿Qué? 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 Ay, puto, me, oh Fuck Acomodando el litro A medianoche Get the fuck out of here A medianoche Salvándonos de alces A medianoche No mames, ya Éxitos del mañana Con element Ok, cuarto 556 Aprox es el cuarto de los alces del mal Debo mantener mi estamina, o sea El cuarto previo a los alces de shit Debo guardar la estamina Y no atacar alces a la baboso Debo esquivar Esquivar y atacar Es un juego de pelea, güey Acabamos de ser transferidos A mi especialidad, güey Skills Skills, bro Fuck this shit Fuck this shit Ay, no mames Escuelita, güey No ¿Cómo odio estos cambios Because I'm ready? Because I'm ready You're ready I'm ready You're ready You're ready I go directo a ello, dude Ya está Fuck 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 is this shit, güey? No, güey No, güey No, güey No, güey Oh, oh Una llave Fuck Fuck No 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 Chimadre, güey Más rápido, Emet Emet, please Emet, can you go faster, güey? Puedes ir más rápido, Emet Vamos, Emet Vamos, Emet Vamos, Emet Uy, shit, güey Shit 200 Normales Esto no es para nada agradable, güey 5, 7, 8 Fuck you Ah Ah Ah, güey Tengo un arma ahora sí, güey Shh Por favor Por favor Por favor, güey Por favor Esta madre Ve esa madre, güey Shit Shit 5, 8, 6 5, 8, 7 Ustedes no pueden ver, güey Porque posicioné la cámara sobre los números de los cuartos, güey Y eso les debe dar más misterio, ¿no? I mean Por Por Jesus, güey Por Jesus, güey Justo cuando volteé, güey Dios Dios Dios, 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 Dios de los nervios, güey No mames No mames No mames No mames Hang in there Fuck you Fue su última nota, güey Fue su última nota, güey Perdón Shit Shit, güey Sigamos Sigamos Gracias por ver el video.